¿Qué es la discordia? Al final va a encargarse de la gestión tanto del Parque Natural como del Parque Nacional. Por tanto, lo único que sucede es que, a raíz de unas declaraciones realizadas o difundidas del ministro de Agricultura, parecía interpretarse que desde el Parque Natural se iban a detraer otras 2.700 hectáreas correspondientes a los montes de Balsaín, a la parte de Patrimonio Nacional y que iban a entrar a formar parte del Parque Nacional. Esto, de alguna manera, alarmó a algunas personas pensando que la ley de parques es mucho más restrictiva que la normativa que rige el Parque Natural y que eso podía incidir en los usos y costumbres de la zona de los montes de Balsaín. A mí, efectivamente, también me parece que si ya lo teníamos consensuado y ya estaba suficientemente claro y las figuras de protección eran satisfactorias, una declaración de un parque natural cuenta con los propietarios, los que viven allí, los alcaldes de los municipios, las organizaciones ecologistas. Es decir, cuenta con un montón de factores a los que hay que poner de acuerdo y con los que hay que contar a la hora de tomar decisiones. Y eso lleva mucho tiempo. Y, además, cuando ya se ha llegado un acuerdo, parece o extraña que haya modificaciones de última hora introducidas a través de una enmienda parlamentaria. Bueno, bienvenido sea si eso vuelve a poner en marcha el diálogo y vuelve a poner en marcha todos los mecanismos. Y los consensos están bien para permanecer, pero también se pueden revisar, siempre y cuando, insisto, se hagan por consenso. En el trámite parlamentario, en lo que ha entrado en cortes no están las 2.700 hectáreas, en principio, puesto que la ley ha entrado tal como se acordó. Es durante el trámite parlamentario donde ahora se pueden realizar las modificaciones que los legisladores nacionales estimen oportunas. La postura de la Junta y mi postura como delegado y presidente de la Junta Rectora es un llamamiento al consenso, en el sentido de que si hemos conseguido poner los límites de un parque que se inició en 2001 por iniciativa de la entonces consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, y que se ha venido desarrollando hasta 2010 que se declara, bueno, pues todo ese trabajo yo creo que debe servir de ejemplo para cualquier otra modificación posterior. Por tanto, mi postura es que hagámoslo, pero hagámoslo bien. Medio Ambiente